Bueno, contigo Pipa, pero ahora nos vamos al camarín locatario, Miguel Pastorino, adelante. Con el técnico de Nacional, por supuesto que el resultado es lo que te satisface, pero ¿qué del juego también? Bueno, buenas noches. Creo que desde el primer momento tratamos de buscar, presionar arriba, no 100% de la cancha, pero sí del 80% hacia arriba de la cancha, sabiendo que ellos, o por lo menos lo que se vio en el partido, buscaban pelotas largas y a veces quedábamos expuestos porque iban a buscar el rebote. Creo que tuvimos un par de chances, no las pudimos aprovechar, vino el gol, seguimos teniendo chances, no las aprovechamos tampoco hasta que llegó el segundo gol, después creo que ahí ganamos más en tranquilidad y acertamos, eso nos llevó a acertar más en la decisión final, y después vinieron los otros goles. Hubo un trabajo especial en la semana para controlar a Évere, que en el primer partido del año lo había complicado de mucho a Nacional, porque vi cierto trabajo especial por lo pronto entre Almeida y hasta Jonathan Rodríguez, que se recostaba un poco ahí. Bueno, es uno de los puntos fuertes que tiene Plaza Colonia, especial, especial no, sí que tuvimos cuidado, vimos muchos videos, conversamos las habilidades, las fortalezas que tiene, principalmente su velocidad, y tratamos de eso, de no dejarle mucho espacio para poder explotarla. Creo que ahí fue uno de los puntos que pudimos controlar, que nos llevó después a la victoria. Por encima también de ahora del resultado, el partido ya pasó, se transforma en anécdota, pero hubo decisiones que fueron por lo pronto llamativas para nosotros, que generan noticia y trabajo de información. Lo de Polenta, bueno, fue una decisión obligada, pero en las otras variantes, el porqué de los nombres. Bueno, la verdad que teníamos muchas incertidumbres con muchas cosas, principalmente lo que nosotros queríamos cambiar era esa energía que después de los partidos de Copa teníamos un bajón importante en los rendimientos, por eso también el hecho de darle aire fresco a gente que se está ganando una oportunidad, creo que cambiaba la energía y creo que se vio así. Hoy realmente estuvimos enchufados, hubo muchos cambios, juveniles que están pidiendo de a poco cancha, creo que rindieron muy bien los dos. Después entró Chagas y también rindió muy bien. Y bueno, así vamos, tratando de respaldarlos en la medida que podamos, sabiendo que también hay otros compañeros que están jugando muy bien y hoy no fue por una decisión de que hayan jugado mal los otros partidos que sacamos. Pero los que ingresaron mostraron cosas como para permanecer el guela correctamente. Sí, por supuesto. La mayoría de los que están acá pueden ser titulares en cualquier momento, ¿no? Evidentemente que el tema este de tener muchos jugadores y a buen rendimiento me va a causar dolores de cabeza, pero bueno, yo prefiero tener dos o tres jugadores que anden bien en el puesto y no poner al menos malo, ¿no? No medirás puesto, no medirás jugadores, pero ¿cuánto estás trabajando en el Nacional que se viene, que tiene más que ver contigo, con tu decisión? Mirá, en realidad estamos tratando de hacer una base no solo para este semestre, sino para el año que viene, donde haya muchos juveniles. Pero bueno, también es cierto que no por subir jugadores juveniles todos van a andar bien, algunos van a andar bien, otros de repente no tanto, pero teniendo estas certezas que yo te digo que hoy, por ejemplo, tuve varias certezas, se puede planificar mejor y como quien dice, a la hora de invertir, invertir realmente en lugares donde sabemos que no están cubiertos con juveniles. Gracias. Gracias a ti.